Amor, bendecida, chita querida y unico a paz Que tienes tus ojos, que lleno de enojas, mirándome estás De santa amargura, la culpa segura, vos solo tenés O es por mil años y algo más daño, no me querés Ay, 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 no olvidas más Que fuiste mi amor primero, en la voz entera, mi corazón Ay, 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 no olvidas más Que solo yo hago que quiero, oye, que te quiero con ilusión Si es cierto que amante prosigue constantemente lo procesó Pues solo yo ansío saber que sos mío, cual tuya soy yo No puedes tocarlo, amar ni pensarlo, me llegué a olvidar No puedes tocarlo, amar ni pensarlo, me llegué a olvidar Pues no sabrías, y te podrías dejar de amor Ay, 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 ¡Suscríbete al canal!